No tienes por qué aguantar que te pisoteen, Lupita D'Alessio revela el verdadero motivo del divorcio entre su hijo Ernesto y Charito. La famosa cantante está dando mucho de qué hablar luego de que hiciera nuevas revelaciones sobre el motivo por el que terminó el matrimonio de su hijo. Fue el pasado 29 de junio que Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz compartieron un comunicado en el que explicaban que se separaban después de 16 años de casados y cuatro hijos. Luego de haberlo platicado y meditado con ciencia, de mutuo acuerdo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. No ha sido una decisión fácil, expresó en aquel momento la pareja. Ahora, en una plática que Lupita D'Alessio tuvo con Alan Thatcher, la cantante contó que el motivo de la separación de su hijo y su ex nuera fue por una infidelidad no perdonada. Sin guardarse nada, la cantante dijo que Ernesto le fue infiel a Charito, pero a pesar de que decidieron darse otra oportunidad, la relación no lo soportó. Tú no tienes por qué aguantar que te pisoteen, que te hablen feo, no tienes por qué Ernesto, el error lo hiciste, el error pasó, te perdonan y luego te condenan. No está padre, expresó Lupita D'Alessio. Con esto por fin salió a la luz el verdadero motivo de la ruptura entre su hijo y Charito Ruiz.